Vamos a romper un poco el hielo y me toca a mí empezar. Espero que hayáis tenido tiempo de tomaros un café y no vayamos a dormiros todos juntos hoy, porque yo todavía no lo he podido tomar. Entonces, pues, ¿cuántos de vosotros realmente conocen un poco el tema? Algunos sí, porque han escuchado otras charlas. Veo una manita por allí, dos manitas. Vale, pues entonces, vamos a empezar con una primera parte que será un poco una introducción al tema también de la sostenibilidad y será algo un poquito más genérico para que estemos alineados un poco sobre de qué temas estamos hablando para los que hasta ahora no han podido o no han querido interesarse un poco al tema. Y luego seguimos con la parte un poco más conectada a la tecnología. Pues empezamos viendo... Sí, funciona. De momento funciona el pasador. Quería agradecer a todos los sponsors también, de nuevo, que hayan hecho esto posible. Creo que la Tofu tiene un tema muy importante y muy bonito y me alegro de verdad que haya habido tantos sponsors que hayan querido comprometerse con este tipo de tema. Y vamos a ver, pues, para los que es la primera vez que me ven, quería presentarme, pues soy Elena. Me vale Elena, no os preocupéis, soy italiana, ¿vale? Pues se pronuncia Elena en teoría, pero me vale todo. Y nada, soy ingeniera en SEAT CODE y un poco como también estaba diciendo Antonio antes, pues he querido un poco juntar dos temas de mi vida que me interesan mucho. He estudiado ingeniera informática en la uni y entonces, vamos, entré así en el mundo de la tecnología y pues eso, soy ingeniera. Y, pero, en mi vida personal me gustaba mucho el tema de la sostenibilidad, me interesaba mucho ese tema, pues me he hecho vegetariana, a ver si llegaré algún momento a ser vegana, todavía no lo sé. Y justo empecé a decir, oye, entonces, vamos a ver un poco qué relación hay entre estos dos temas, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo puedo juntar dos cosas que me gustan en la vida? Y, pues evidentemente, pues he querido presentarme también con, hablando de tofu, ya que es la tofu conf, yo no sé cuántos de vosotros realmente sois a lo mejor más veganos o coméis tofu en la vida. Yo tengo que hacer un coming out, ¿vale? Y decir que a mí el tofu no me gustaba, ¿vale? No había manera, no había manera, ¿vale? En Italia se suele decir que si haces algo frito, todo está bueno, ¿vale? Hasta la suela de un zapato, si lo fríes, está bueno. Bueno, no, pues a mí el tofu no me salía bien, tampoco frito. He dicho, pues todo, hasta la suela del zapato, pero el tofu no. Pero hace pocos encontré un poco su truco de cómo hacer que el tofu sea un poco mejor. Entonces, pues no es directamente relacionado con el tema del Greek Computing, pero pues tengo recetas de tofu buenas. Si a alguien le interesa, luego podéis contactarme también para eso y la puedo pasar. Pero vamos a empezar un poco con el tema. Evidentemente, cuando hablamos de sostenibilidad y de medio ambiente, hablamos sobre todo de lo que es el cambio climático, ¿no? Y creo que es un concepto con el cual todos, casi todos, estamos bastante bien relacionados, pero está bien, pues, recordar un poco de qué estamos hablando y sobre todo que existe el cambio climático, que es un detalle. Oye, porque a veces me he encontrado con gente que me ha dicho, tipo, oye, pero ¿por qué dais tanto la lata con el tema del cambio climático? ¿Por qué te interesa tanto el tema de la sostenibilidad? Si al final, pues ha llovido. En la Sierra de Madrid, nieva. ¿Qué me estás contando, sabes? Y, bueno, un tema que es importante que luego vamos a utilizar también después es la diferencia entre el clima y tiempo atmosférico, ¿vale? El tiempo atmosférico es esto, que sería si está lloviendo, si hay viento, si hay sol, y es algo, pues, a corto plazo en un lugar determinado, ¿no? No tiene sentido hablar del tiempo del mundo, porque, pues, en la Sierra de la Nieva, en Sudáfrica a lo mejor no, ¿vale? Entonces, algo localizado y, sobre todo, dentro de poco tiempo. Vamos a decir, si te vas de viaje, lo que te interesa es el tiempo atmosférico, ¿sabes? Es decir, ¿qué tengo que poner en la maleta? ¿Quiero paraguas o no? Vale, eso es el tiempo atmosférico. Y, evidentemente, nadie se soñaría de ir ahora a buscar informaciones para un viaje que va a ser en Navidad, porque, evidentemente, el tiempo atmosférico de Navidad no lo vamos a saber. Por otro lado, cuando hablamos de calentamiento global, de cambio climático, de lo que hablamos es del concepto de clima, que es un concepto bastante más a largo plazo, ¿vale? Es ver cómo cambia la tendencia teniendo en cuenta muchísimos años, ¿vale? Entonces, es algo, y además, que se puede calcular, decimos, se puede hablar de clima de un sitio bastante más grande. Por ejemplo, muchas veces se habla a nivel global. Entonces, se habla de un promedio a nivel terrestre. Y sí que a nivel de clima puede tener sentido y de tiempo, no. ¿Vale? ¿Y cuáles son los datos que tenemos? Esto, estoy justo enfrente del enlace. Os dejo el enlace por si a alguien le interesa luego ir a ver. Esta web, climate.gov, es bastante interesante porque tiene los datos, tiene también tipo row de datos. Entonces, podéis sacar los datos y hacer vosotros, juntar cómo queráis los datos y esto. Y también tiene gráficos y ha hecho, ¿vale? En este caso, lo que os he querido traer es lo de la superficie terrestre, ¿vale? Entonces, no es el promedio de la temperatura en general, es lo de la superficie terrestre. Y como decía, podemos ver que hay un cambio en la tendencia, ¿no? En los últimos años, pues, se ha visto un crecimiento bastante grande. Y esto es un poco el concepto de lo cual se habla cuando se está hablando de cambio climático, ¿vale? En chicha, juntándolo con el concepto anterior de clima, puede llover y hacer calor. O puede nevar, pero igualmente la temperatura general de la Tierra haber aumentado. De hecho, los gláceres que se están derritiendo, pues, están relacionados también con eso, ¿no? Pues, hay glácer todavía, ¿vale? Despacito está pasando esto, ¿vale? Entonces, quería traeros esto para estar un poco todos alineados que existe el problema, ¿vale? Pues, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué estoy aquí contándolo? ¿Y por qué hay mucha gente molestando con este tema de cambio climático, no? Pues, lo que todo el mundo que ha estudiado y está investigando el cambio climático cree, es sobre un punto, uno de los pocos puntos en los cuales estamos todos de acuerdo, es que el cambio climático está relacionado a las actividades humanas, ¿vale? No es algo que está pasando sí o sí, que tú me dices, el era glacial. Pues, es algo que ha pasado, pues, por otros temas, no tenía nada que ver con nosotros. Pues, en este momento, sí que lo que sabemos es que nosotros y nuestras acciones lo están provocando. ¿Y de qué manera lo están provocando? Lo están provocando teniendo emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? El concepto del efecto invernadero, yo creo que algunos de nosotros a lo mejor ya lo conocen, lo han estudiado en la escuela, no estoy segura que todo el mundo, dependiendo de la clase de estudio, lo sepa. Pues, lo vamos a ver rapidísimo. Pues, yo quiero siempre recordar que el efecto invernadero en sí no es algo negativo, es algo que es positivo e existe, ¿vale? Pues, antes de llegar nosotros, seres humanos, a la Tierra, pues, ya había el efecto invernadero, ¿vale? Porque es algo que está relacionado con la atmósfera. Estos, los que se llaman gases de efecto invernadero, son gases que están naturalmente en la atmósfera, hacen como una pequeña capita que permite que cuando llega la radiación solar, parte de la radiación se quede adentro de la atmósfera. La radiación que se queda dentro de la atmósfera es la que permite que el planeta Tierra tenga cierta temperatura, y es lo que ha permitido, por ejemplo, el desarrollo de la vida de mamíferos y esto, cosa que no hemos tenido, por ejemplo, en otros planetas que no tenían estos gases, ¿vale? El problema de los humanos, el problema que estamos creando nosotros como seres humanos, es que estamos emitiendo muchos más gases, entonces, esta pequeña capita de gases que había antes, ahora se está haciendo una capota, una capita no tan hita, estamos aumentando la cantidad de gases, esto está haciendo que mucha más radiación solar se esté quedando en la atmósfera, y esto, retener esta radiación solar, está haciendo que aumente la temperatura. Y de nuevo, ¿por qué me estás contando esto? Pues, estoy contando esto porque realmente creo que es algo que nos afecta a todo el mundo, a todos nosotros, ¿vale? Porque ahí, evidentemente, pues, hace más calor. Esto lo tenemos todos clarísimísimo, no tengo que contar eso. Y mucha gente me dice, bueno, vale, pues vamos a poner aire acondicionado y resolvemos el problema, ¿no? Realmente, hay muchos problemas que están a lo mejor un poquito más escondidos, que están relacionados con este cambio climático, con este aumento de temperatura. Aquí os he traído algunos. De nuevo, os dejo el enlace de la web de la Unión Europea, donde ponen mucho más. Pero, pues, además del aumento de temperatura, hay problemas, por ejemplo, de sequía. Y la sequía no es algo, pues, de países muy lejanos. Yo trabajo en CODE, como decía antes, en SEATCODE, las oficinas las tenemos en Barcelona. En Barcelona ha habido sequía. Han tenido que repartir el agua, porque no había agua para todo el mundo. Y no es un sitio España todavía, ¿vale? Seguimos estando de acuerdo que es España, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser un sitio muy lejos. Nos va a tocar desde cerca también como Unión Europea en sí, o como Europa. Pues, muchas de las aguas potables las sacamos del agua dulce, que viene de los Alpes. Pues, está habiendo un cambio a nivel de precipitaciones, de glácer en los Alpes. Esto se prevé que dentro de no tampoco, porque, como decía, ya se han visto los primeros resultados, va a afectarnos a todos, que vamos a tener menos agua potable, que es algo que nos impacta a nosotros. Por otro lado, se están teniendo inundaciones, se está subiendo el nivel del mar, que nosotros, de nuevo, estoy en Madrid, a mí, vamos, te has huido del nivel del mar, de la costa, pues, a lo mejor, a muchos de nosotros dicen, pues, no me toca desde cerca. Pues, realmente, nos va a tocar desde cerca, porque un tercio de la población de la Unión Europea vive cerca de la costa. ¿Y esto qué es? ¿Eso es turismo? ¿Eso es dinero del país? ¿Eso es PIB de la Unión Europea? Hay un montón de dinero que se está produciendo por esto. Vamos a tener problemas económicos que nos afectan a todos, que ya estamos todos con... Estamos de crisis. Hay crisis en la economía desde, no sé, desde que nací, probablemente, que no se sale de esta crisis. Pues, esto lo va a empeorar todavía. Y, a ver, bueno, al final puede llegar a impactar también a nosotros, porque el problema, qué sé yo, de los alquileres, del dinero que hay en Madrid, pues, está relacionado también con problemas de tipo económico del país. Pues, aunque yo viva lejos de la costa, pues, si el país pierde dinero, me afecta también. ¿Vale? Allí también, pues, entramos en todo un tema de medio ambiente, de biodiversidad, que también esto va a afectar a nosotros, a la agricultura, al turismo. Problemas de salud. Problemas de salud, porque el calor y esas temperaturas hacen que, pues, muchas más virus y bacterias se estén desarrollando. Y, bueno, pandemia hemos vivido una sola, de momento, al menos yo, y estaba bien así, no me gustaría repetir, ¿no? Pero sí, vamos a tener un aumento de la mortalidad y de las enfermedades. Esto también, de nuevo, se conecta, por ejemplo, a temas económicos, que es lo que le gusta mucho a la política, por lo cual han empezado a preocuparse de esto, ¿no? Porque, pues, la gente no puede trabajar si está mala. Hay que pagar si la gente está de baja. Vamos, hay toda una serie de consecuencias que a lo mejor uno no se para a pensar al inicio, que están relacionados con esos temas. Y bien, al nivel un poco más político, podemos decir que han empezado a preocuparse de este tema, y sobre todo en 2015, ha sido un paso muy, muy grande por el tema del cambio climático, porque 196 países se reunieron y firmaron lo que se conoce como Acuerdo de París. ¿Cómo funciona un poco el Acuerdo de París? Me gusta explicarlo para gente técnica y me recuerda mucho Scrum. Yo no sé, ¿cuántos de nosotros conocemos Scrum? Vale, bastantes manos. Bien, bien, conocemos Scrum. Yo personalmente, por ejemplo, trabajo con Jira, pero bueno, puedes tener también Trello o algo similar. Pensamos que ellos se han puesto ese objetivo, la épica. Tienen una épica en Jira, que es parar el calentamiento global y dejarlo máximo 2 grados por encima de los valores que había antes de la industria. ¿Y cómo trabajan? Pues tienen que crear tareas, como en cualquier épica de Jira, para llegar a estos objetivos. Trabajan un poco también como MVP, ¿no? Entonces, pues tienes antes una tarea más sencilla, luego vas implementando, vas haciéndolo, ¿no? Y cuando llega el momento, pues tienes tu planning, ¿no? Vas a planear, vas a poner la tarea del backlog, la vas a poner en tu sprint. Bien, y tienes un sprint, no sé, dos semanas, un mes de tiempo para hacerlo. Pues ellos han hecho una cosa parecida, pero en el mundo político, ¿vale? Su sprint duran 5 años y lo que hacen es eso. Tener varias tareas que tienen que hacer, comprometerse a hacer ciertas tareas en ciclo de 5 años y en principio, al final de los 5 años, pues empezará un nuevo ciclo, que sería tipo un nuevo sprint y van a coger nuevas tareas que deberían ser un poco más ambiciosas, porque en teoría las anteriores deberían estar terminadas. Bien, y como Scrum dice, que hemos dicho, pues tendrán que tener daily también. Evidentemente no podemos decir a esta gente de viajar a diario para contar que ha cambiado, porque a lo mejor en un día no va a cambiar mucho. Pero como se han expandido en los sprint duran 5 años, las daily son yearly, porque la hacen una vez al año, ¿vale? Una vez al año se reúnen en la conference of the parties y hablan de cómo está yendo la cosa, un poco como una daily de nuestra, pues qué dificultades he encontrado, qué he conseguido, qué necesidad he tenido. Bueno, siendo política, hablan también de dinero, que a lo mejor nosotros no solemos hablar de dinero en la daily. Y además desde 2024 han creado un nuevo framework, que es tipo una manera, tipo, ¿sabes? Cuando tienen las preguntas hechas para la daily, que sí que sé que en algunos casos se usan preguntas para hacerla un poco más estándar, un poco más o menos lo mismo, ¿no? De decir, una manera muy clara y transparente en teoría para informar sobre acciones y progreso. Pero bien, desde 2015 ha pasado casi 10 años, ¿no? Dice, ¿qué hemos, qué han hecho hasta ahora, no? Estos ciclos, dos ciclos, ¿qué han hecho? Pues lo que ellos mismos declaran que han conseguido es que han conseguido que las soluciones de tipo cero emisiones, es decir, que intentan no producir gases de efecto invernadero y en particular cuando se habla de cero emisiones nos hablamos sobre todo de la CO2, el dióxido de carbono, están casi la mayoría en los sectores de la energía y los vehículos, en particular con la energía renovable que ha llegado y ahora se conoce muchísimo, y los vehículos eléctricos, ¿vale? ¿Y por qué es interesante? Porque esos dos sectores, energía y transporte, pues son un 25% de las emisiones, ¿vale? Entonces, si conseguimos disminuir esto, pues un 25% de las emisiones se podrían disminuir. Pero bien, dice, después de a mí, pues de transporte, a lo mejor me interesa lo justo. Pues a mí sí, porque trabajo en SEAT, trabajamos con Cubra, trabajamos con vehículos eléctricos, pero efectivamente puede no interesar a todo. Entonces, vamos a ver un poco del mundo tech, ¿no? Que he dicho que iba a llegar a hablar del mundo de la tecnología digital. Vale, en el Shift Project he encontrado que ellos han hecho un estudio para ver un poco las emisiones y han dicho que las tecnologías digitales, en su opinión, son un 4% de las emisiones globales. Bueno, lo mismo del 25 de antes, pero bueno, todo hace. Entonces, pues esto. Y también, esto es del Parlamento Europeo, que nos habla de un 5 o 9%, que puede llegar a un 20%. En este caso se está hablando de consumo de energía eléctrica, ¿vale? No son emisiones directamente, es energía. Luego la energía hay que relacionarla con las emisiones y lo vamos a ver dentro de poco. ¿Vale? No sé si hasta ahora hay preguntas. Podéis hacerle la aplicación. ¿Vale? Os acuerden que es la primera charla. Entonces, el código en la aplicación de nuestro sponsor, ProxyHand, es el TOF1. ¿Sí? Me confirman. Entonces, si tenéis alguna pregunta sobre la parte así de introducción, podéis ir haciéndola. Y si no, la vamos a ver al final. ¿Hay preguntas? Sí. Sí. Vamos a ver esta primera parte. Ya entramos más en el tema de la tecnología, teniendo claros estos conceptos. La primera es, si el cambio climático es hecho por el humano, ¿qué tanto son responsables las industrias y qué tanto las personas comunes? Pues, a ver, las industrias y las personas son, exacto, las dos partes de los humanos que hacen factores. Bueno, un estudio que no pensaba presentar aquí, pero os puedo enviar si a alguien le interesa, pues, dicen que, pues, prácticamente hay muy pocas, muy pocas empresas realmente que son responsables de, no me acuerdo si decía, un 80% de las emisiones globales. Entonces, vamos, con una parte muy fuerte, muy grande de las emisiones, realmente la hacen efectivamente el sector de la industria. ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos? ¿Y por qué yo creo que es importante que todos nosotros estemos involucrados y vamos a ver, por ejemplo, un tema que creo que conocemos todos, que es lo del greenwashing, ¿ok? ¿Por qué existe el greenwashing? El greenwashing, en mi personal opinión, según varias gente que lo estudia, existe porque la gente se ha empezado a preocupar de esto. La gente ha empezado a decir, oye, a mí el tema del medio ambiente me importa. Yo quiero que tú, como empresa, me des algo que a mí me interesa. Entonces, que me des algo green. Bien, luego, a ver, las empresas no han encontrado la solución mejor, evidentemente, porque el greenwashing no es algo positivo. Habrían tenido que dar de verdad a la gente lo que necesita, lo que quiere. Pero es un fenómeno que enseña cuánto la demanda influye sobre lo que las empresas hacen. Es decir, que si la gente nos interesa el tema, nos preocupamos del tema y hacemos elecciones con nuestro dinero, por ejemplo, que sean más sostenibles, pues es algo que a ellos les toca el bolsillo y les tiene que interesar. Entonces, realmente, lo que yo considero y por qué creo que es importante que cada uno de nosotros haga un poco eso, es esto. Si nosotros pedimos esto, las empresas cambian y hacen esto. Si además empezamos a decir, oye, mira, a mí el greenwashing, por ejemplo, no me interesa, no me vale. Yo quiero que lo hagas de verdad, porque yo en mi dinero, mi turismo, mis cosas, las voy a llevar a un sitio que esté alineado con mis valores. Y si lo empieza a hacer mucha gente, eso tiene un impacto económico para ellos, por ejemplo. No sé si contesta la pregunta. Si no, podéis poner otra pregunta y lo vamos a ver después. Y no sé si hay una más. Hay una más y el resto lo dejamos, si queréis, para el turno de preguntas, porque no vayas pilla de tiempo. La pregunta es, ¿qué argumentos o datos le podemos dar a nuestro cuñado cuando nos dice que el nivel del mar en su playa no ha subido? A ver, bueno, cuando hablamos con gente que es así, yo creo que a veces hay gente que simplemente no quiere verlo. Y nosotros no podemos tampoco pelear con todo el mundo. Es decir, más que darle los estudios y la ciencia, yo creo que cuando hay que justificar algo, será que soy una persona de STEM, hay que hacerlo con datos. A mí, que me cuentes tu vida, pues no lo que sé. Y tu abuela ha fumado 90 años y no ha tenido tumor, entonces, pues fumar no da tumor. ¿Me quieres contar eso? Pues si esto es como funciona tu lógica, pues es bastante difícil llegar a razonar. Porque para razonar se supone que la otra persona aplique una lógica. Esté dispuesto también a escuchar, ¿no? De cierta manera. Entonces, yo lo que haría es intentar, por lo mejor una vez, hablar con el cuñado y decirle, oye, pues mira, es que los datos dicen otra cosa. Oye, mira, no ves el efecto. Hay efectos que ya, como decía, se pueden ver, que son visibles. Entonces, ¿tú cómo justificas eso? ¿No? Según tu lógica. Y luego, a ver, he visto gente que dice que la Terra es plana y consigue justificarlo de alguna manera, no demasiado científica. Entonces, a ver, el problema es un poco eso, ¿no? Que al final cada uno ve lo que quiere ver. Yo creo que es importante intentar que la gente se base en los datos, se base en la ciencia, pero si la gente te dice que la ciencia no existe, pues yo creo que ahí ya entramos en un tema que mejor ir, hacer lo que podemos y ir a hablar con otra gente que a lo mejor sí que está dispuesta a cambiar idea y no perder nuestro tiempo con gente que no quiere escuchar. Y volvemos a nosotros, sí que si no se nos va mucho. Y, a ver, sí. Vale, vamos a ver el tema de la tecnología, ¿vale? Pues primero, el tema del Green Computing, que estábamos diciendo antes, que la idea era un poco que salgáis a la charla sabiendo qué es, más o menos, qué incluye y todo esto, ¿no? Y al final, como hemos visto antes, los países han firmado el Acuerdo de París, todo muy bien, maravilloso, vale. Nosotros en el sector de la tecnología también tenemos gente que podemos decir que es un poco más activista o se está preocupando de esto, ¿no? Y por eso ha nacido hace bastantes años el tema del Green Computing. Lo encontré también como Tecnologías Verdes buscando en español y os recomiendo buscar en inglés porque se encuentra bastante más información, hasta cursos y cositas que podáis hacer, que prácticamente es un área, podemos decir, de la tecnología que se preocupa del medio ambiente y intenta buscar soluciones, pues hardware y software, que lleguen al objetivo, que eso evidentemente es indispensable, y que lo hagan con una solución que sea la mejor posible para el medio ambiente, ¿no? Porque muchas veces, cuando, por ejemplo, vamos más en el sector software, pero en cualquier cosa, cuando necesitamos encontrar una solución, suele haber muchas soluciones para llegar al mismo objetivo, ¿no? Tú puedes hacerte un bocadillo yendo 40 veces a la nevera para coger cada vez un ingrediente o puedes ir, cogerlo todo y ya está. Pero el bocadillo sale igual, ¿no? El tema del Green Computing es un poco esto, intentar, pues, llegar a tu objetivo, pero hacerlo de la manera que sea más eficiente posible. Y esto, pues, en chicha, ¿qué significa? En chicha significa que tiene que ser algo que sea optimizado desde el punto de vista, sobre todo, eléctrico, porque luego veremos que hay una conexión entre, pues, creo que todos más o menos lo sabemos, pero hay una conexión entre la energía eléctrica y las emisiones. Entonces, disminuir la energía eléctrica que usa nuestra solución siempre es mejor para el medio ambiente, ¿vale? Y, bueno, dentro podemos decir que hay un poco dos áreas, una que es un poco más del software, hay patrones de diseños, hay soluciones que se pueden aplicar, hay algoritmos verdes también, que es bastante un área de estudio. Esto luego también hay que relacionarlo mucho con el lenguaje, ¿vale? De hecho, hoy lo vamos a ver un poco menos porque depende mucho también de qué lenguaje uno decide utilizar para su solución. Y hay también una parte que está más relacionada con el hardware que vayamos a utilizar, que a veces, ¿no? Pues, sobre todo los ingenieros que programamos, pues, estamos muy centrados en nuestro mundo de la programación, pero no pensamos que esto corre en una máquina. Entonces, este lado sí que se puede también optimizar bastante y creo que está bastante en nuestras manos. De hecho, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar más soft con un tema que a veces pasa desapercibido y que creo que también es importante tener en cuenta y es el dióxido de carbono, decimos las emisiones, que están incorporadas en el hardware. El hardware puede ser tu ordenador o puede ser este mandito, puede ser la ropa, cualquier objeto realmente, ¿vale? Tiene un coste que está, decimos, incorporado. Lo podéis encontrar si queréis buscar este tema para verlo un poco más como Embodied Carbon. Yo siempre os recomiendo de buscar en inglés porque se encuentra bastante más información. Y, nada, ¿qué sería al final esto, no? El tema es que para llegar en tu mano, tu móvil, pues, han tenido que producirlo. Han tenido que ir, buscar las piezas, crearlas, asemblarlas, y todo esto, pues, evidentemente, ha tenido un coste desde el punto de vista medioambiental. Y eso aplica a cualquier objeto que tú tengas a tu alrededor, aunque no lo uses nunca, aunque se quede en la fábrica, pues, para tan solo existir, pasadme la palabra que he dicho de existir, pues, hemos gastado energía para crearlo, ¿vale? Y también tiene un coste que muchas veces no lo vemos tan claro, que ya hemos pagado realmente, que nos hemos comprometido más bien a pagar, que es cuando lo tiraremos. ¿Qué vale? Nosotros, la papelera. Genial. Pero esta papelera tiene que hacer todo un recorrido, ¿no? Para, pues, llegar, pues, algunas veces se puede reciclar, a veces no, pero todo este recorrido que hace nuestra basura también tiene un coste, ¿vale? Que a veces no pasa. Y bien, ¿qué podemos hacer por ello? Pues, tenerlo en cuenta a la hora de tomar elecciones, ¿vale? Vamos a coger un ejemplo. Estos son datos de ejemplo, simplemente para no liarnos con las matemáticas a las 9 de la mañana, ¿vale? 10 y medio, ¿vale? Porque creo que ningún objeto tiene 10 kilogramos de CO2 como emisiones reales, ya se está hablando para algo pequeño de 2.000, 3.000, pero bueno, 10. Y también de eliminación. Evidentemente, lo que podemos intentar hacer es amortiguar este coste. Es decir, si yo sé que necesito un móvil, porque sí que lo necesito. Si cambio un móvil cada año, cada año voy a pagar un coste de 20 kilogramos de CO2 tan solo por comprar un objeto nuevo. Luego, bueno, su móvil tendré que recargarlo, tendrá unos gastos extra, pero esto es el coste solo por tener el móvil apagado en mi casa, ¿vale? Mientras, si, por ejemplo, al mismo objeto le damos una vida de 10 años, pues evidentemente se va a amortiguar. Y con esto no os quiero decir que tengáis que estar con el móvil 10 años, ¿vale? No, no, no es esto. No es a qué quiero ir. Lo que digo es que a veces lo que a nosotros, por ejemplo, no nos hace falta, pues puede hacer falta a otra persona. Entonces, en lugar de tirarlo, podéis venderlo, que es bueno también para el bolsillo. O podéis regalarlo. Muchas empresas, por ejemplo, lo que están adoptando es de empezar a vender los ordenadores. A lo mejor, oye, mira, para tu trabajo necesitan unos ordenadores con ciertos requisitos, sobre todo si estás más en temas de diseño y esto, a lo mejor necesitas algo potente. Pues bien, cada tres años lo tienes que cambiar. Me parece genial si esto es tu necesidad de trabajo. Pues no lo tires, ¿vale? Y muchas empresas, por ejemplo, están empezando a venderlo a un precio muy bajo a los empleados, que pueden seguir usándolo en su casa. A lo mejor en mi casa, pues yo solo tengo que leer el mail. Y no sé, a abrir Twitter. X, ¿verdad? Entonces, digo, pues me puede valer, ¿no? Entonces, también simplemente tenerlo en cuenta y en la medida de lo posible, como decíamos antes, porque si no, apaga y vámonos y hemos resistido las emisiones. Pero esto muchas veces no nos vale, entonces, ¿no? Y es algo que sí que podemos tener en cuenta. Otra cosa que podemos tener en cuenta es algo que han publicado en este research dos ingenieros de Google en 2007 y ellos lo han llamado Energy Proportional Computing. A ver, yo lo he traducido un poco como proporcionalidad energética. No es la traducción mejor. Estoy consciente de ello. Si alguien tiene buenas ideas, me lo puede pasar y para la próxima vez lo voy a traducir mejor. Pero bueno, si lo queréis buscar, aquí tenéis el research publicado. Y al final lo que ellos han estudiado es un poco la relación entre el uso que se estaba haciendo de una máquina, de una computadora, de un server. Ellos han trabajado sobre todo con server en su research. Y las emisiones de energía, ¿vale? Ellos, para hacer este ejemplo, vamos a hacer también un ejemplo con unos datos no reales, pero fáciles para hacer cálculos, ¿vale? Y lo que hemos visto es que vamos a poner como porcentaje la cantidad de utilización de una máquina. Entonces, por ejemplo, si tienes tu server o tu computadora standby, va a ser un 0%, porque tú no lo estás usando para tu uso útil, ¿vale? Y un 0% cuando tienes el ordenador por vez lo que está haciendo humo y dices, no puede más. Esto sería el 100%, ¿vale? Y vamos a usar, por ejemplo, estos datos. Cuando está standby, pues va a gastar 100, cuando está al 100%, 200 y al 50%, 180, ¿vale? Esto es para nuestro cálculo luego. Y lo que hemos visto con estos datos que no son reales, pero son proporcionales, hemos mantenido la proporción, es que esta curva es una curva, no es una línea, ¿vale? Sin ir más allá, es una curva y no es una línea. Este nivel matemático, ¿qué significa? Que, pues, no es proporcional, no es lineal, ¿vale? La relación que hay entre estas dos unidades, ¿vale? Los que son buenos en matemáticas seguramente ya han llegado a de qué manera se puede optimizar, entonces, el hardware teniendo en cuenta esta relación. Pero, bueno, vamos a ver con un ejemplo. Ponemos que tenemos cuatro unidades de trabajos que tenemos que hacer y un máximo disponible es de cuatro servidores que tienen una potencia de dos trabajos cada uno. Hay varias maneras de distribuir esos trabajos. Primero, por ejemplo, puedo usar los cuatro servidores, perdón, en español, y darle una unidad de trabajo cada uno. Eso significa que todos están trabajando a la vez y todos están trabajando a mitad, al 50% de sus posibilidades. Os he hecho yo el cálculo y sale 720 de gastos de electricidad con esa solución. También podemos decir, oye, mira, pues, quiero usar dos servidores, darle el máximo de sus trabajos, entonces, dos, y los otros, ya que lo tengo, lo dejo allí. Entonces, dos al 0%, porque está en standby, y dos al 100%. Y con esto ya vemos que se reduce un poquito el gasto. Realmente, pues, sí, tenemos en cuenta que nuestros servidores son cuatro de máximo, pero no hay razón por la cual tengamos que usar cuatro, ¿sabes? Si no lo necesitamos. Y nos quedamos con solo los dos servidores que nos hagan falta, pues, se casi llega a la mitad, casi. Evidentemente, 720 en el 400 no es la mitad, pero, pues, se reduce de manera muy notable esto. Y, entonces, pues, con este cálculo se puede llegar a la conclusión que han llegado también ellos, que es que si queremos mejorar la eficiencia del hardware, lo que tenemos que hacer es usar la menor cantidad de servidores o computadoras o lo que sea posible y intentar usarla con su tasa de utilización máxima. Entonces, al máximo posible, al 100% de utilizo. Esto, ¿de qué manera lo podemos aplicar nosotros? Pues, esto aplica, por ejemplo, al cloud computing. Yo no sé cuánta gente aquí trabaja con cloud, pero mucha gente sí que lo tenemos. Y, pues, en el cloud sí que tenemos la posibilidad de decidir si queremos, por ejemplo, un número de máquinas fijas o no. Hay la opción, al menos yo uso AWS, no lo he tocado últimamente, pero, pues, hace unos meses estaba de autoescalado. Autoescalado, por ejemplo, es esto. Decir, oye, mira, dame un mínimo y si me hace falta más, si tú ves que está a tope y me hace falta más, pues, añádeme. Entonces, esta máquina realmente la va a utilizar otra persona cuando a ti no te sirve. No estás teniendo una máquina parada para nada, ¿vale? Y, pues, yo creo que más o menos todos los cloud ofrecen, todas las nubes, vamos, ofrecen esa posibilidad. Pero, por ejemplo, esto para aplicar en el día a día, sí es algo que podemos intentar hacer mirando cómo tenemos seteados el cloud, por ejemplo, entre otras cosas. Y volvemos al tema que estaba diciendo antes de la relación que hay entre la energía y las emisiones de carbono, que estaba diciendo está muy relacionado. El Green Computing, al final, se basa bastante en esto, intentar optimizar desde este punto de vista. Y eso, porque hay una relación. Esta relación se mide, al final, con algo que se llama Carbon Intensity, que sería, pues, la intensidad del carbono, que mide cuánta CO2 se emite por cada kilovatios hora de electricidad que se usa, ¿vale? Y esta medida, este número, va variando un poco dependiendo del sitio, de la hora. Por ejemplo, si tenemos energías 100% renovables, pues, realmente no estamos emitiendo prácticamente nada de dióxido de carbono, ¿vale? Pues, y eso, este es un valor que sí que podemos y deberíamos tener en cuenta a la hora de calcular realmente cuáles son las emisiones. Es decir, la ubicación, entre otras, es algo bastante importante. Esto es de carbonfootprint.com y esto es un promedio de la Carbon Intensity del país, ¿vale? Entonces, evidentemente, veremos que estos países se basan, sobre todo, en energías no renovables, por eso tienen valores más altos, mientras allí, pues, se basan sobre todo en energía renovable, ¿vale? Entonces, realmente, por eso decía, hay una relación, pero ojo que ahí no es tan fácil, ¿no? Evidentemente, si tú te pones y gastas un kilovatios de energía en una hora, por ejemplo, en Sudáfrica, pues, tus emisiones son bastante más altas de, pues, consumir cinco kilovatios en Islandia, ¿vale? Porque realmente es más limpia la energía. Ahora, por el tema, de nuevo, volviendo a bolsillo, evidentemente, menos energía la pagas menos, punto. Eso no queda duda. Entonces, siempre es bueno intentar optimizarla desde este punto de vista. Y, bueno, ¿cuál es un poco este problema que tenemos con las energías renovables? ¿Por qué? Pues, no nos pasamos todos a las renovables y ya está. Porque, bueno, son un poco imprevisibles. Es decir, tú no, como decíamos, estamos conectados con el tiempo atmosférico, entonces, lo sabemos a corto plazo. Nosotros no podemos saber si en diciembre va a llover o no, o va a haber viento o no. Entonces, ¿cuánta energía puedo producir con estas fuentes en diciembre? No es tan fácil, ¿no? Entonces, pues, lo que pasa es que la mayoría de proveedores, pues, lo que hacen es un mix. Intentan darte, a lo mejor una base de renovables si la tienen y, pues, si hay una demanda más alta o si por alguna razón no tienen energía renovable, pues, tienen energía fósil. Eso es lo que se hace más a menudo, ¿no? Pero, bueno, también la cantidad de, si tienen que usar o no, por ejemplo, energía fósil, está también relacionada con la cantidad de demanda que tengan, ¿vale? Es decir, si yo tengo, pues, X energía renovable y me pides X, fenomenal, la uso. Pero si me piden X más 3, yo este 3 de algún lado lo tengo que sacar. Puedo comprar a terceros energía renovable si la tienen, pero, si no, pues, la cosa que suelen hacer muchos es también coger combustible fósil, quemarlo, listo, para adelante. Energía, muy fácil. Cara, más cara para ellos, pero fácil, ¿vale? Y, claro, imagina un mundo de solo renovable, he dicho, imagínate, yo pongo mis paneles solares fuera y, pues, si hay una semana que no hay sol, pues, me toca llamar al trabajo y decir, hola, ¿qué tal? Es que yo hoy no puedo trabajar. ¿Qué? ¿No has mirado afuera? En Madrid no hay sol, no puedo trabajar, hoy no tengo energía. Entonces, evidentemente, pues, por esta razón la mayoría de veces hacen un mix de las dos, ¿vale? Y, ¿de qué manera podemos nosotros utilizar esta información a nuestra ventaja, ¿no? Intentando cambiar nuestra demanda eléctrica. Entonces, nosotros sí decidimos cuándo pedir energía y, evidentemente, lo que podemos pedir, pedirla es en espacios, en sitios, por ejemplo, en Islandia. Vamos a mudarnos a Islandia, evidentemente, no es factible, pero sí que, por ejemplo, volviendo al tema cloud, sí que podemos ver nuestro cloud, dónde tiene sus servidores o sus data centers o dónde tiene su computación y esto va a impactar también en nosotros, en la electricidad que estamos gastando y cuánto es limpia la electricidad. Y también podemos moverlo, por ejemplo, en el tiempo. Decía, cuando hay menos petición eléctrica, pues la energía a lo mejor la tienen que tirar porque no se vende. Entonces, este es un buenísimo momento para hacerlo nosotros. Yo no sé, aquí, yo, en Italia, cuando era pequeña me acuerdo que las lavadoras se hacían por la noche porque costaba menos porque, claro, para hacer el demand shifting directamente ellos lo que hacían era vender energía más barata de noche porque la usaba menos gente y más cara de día. Y eso también es algo que nos puede, por ejemplo, influir en el día a día. Es decir, nosotros tenemos que hacer ciertos procesos automatizados a diario cada 24 horas para trabajar con ciertos datos y esto. Podríamos hacerlo a las 8 de la noche a las 9 de la noche porque ya no hay nadie que me toque la base de datos en la oficina, pero, pues, hay una demanda eléctrica brutal porque hay restaurantes y todo y, pues, lo tenemos puesto, por ejemplo, a las 5 de la noche de la madrugada, mejor dicho, ¿verdad? Para justo, pues, hacer este demand shifting y según el University College de Dublín, haciendo estas dos cosas optimizadas al máximo se podría llegar hasta un 99% de disminución de gasto de CO2. Vale, evidentemente 99% es difícil de llegar pero sí que ellos en su estudio lo han hecho. Vamos a dar una pincelada súper rápida de software para que os quedéis con esta idea que quería que la conocierais. No vamos a entrar en detalle, vamos a decir simplemente que existe la software Carbon Intensity. Es una especificación de la Green Software Foundation y sirve para medir simplemente un poco el software, cómo, cuánto es, cuál es el impacto del software. Es todavía un proceso, es algo nuevo, lo han sacado hace tres años más o menos. Tienen su GitHub donde se puede poner cualquier tipo de pregunta que tengamos y se calcula con una fórmula. Una fórmula con datos que son bastante complicados de encontrar, porque por ejemplo tienes que saber la energía que consume tu software y eso se puede medir dependiendo del lenguaje. Tienes que saber dónde está ubicados para tener en cuenta la Carbon Intensity que decíamos. Tienes que saber cuánto consume también tu hardware y es una medida que va con unidad funcional. Por ejemplo, puedes calcular el XI para llamadas API, para cada llamada cuánto consume mi software, por ejemplo. Y nada, no vamos a calcularlo y que no nos da tiempo y ya me han dado un toque y hasta aquí. Las ideas entonces un poco clave que podéis, creo, espero reutilizar en vuestro día a día son los de intentar optimizar el uso de los servidores usándolo al tiempo recién lo más posible, prolongar la vida útil de la hardware, vender, regalar, hacer lo que os dé la gana si no lo queréis vosotros. También hacer el demand shifting, entonces desplazamiento en el tiempo o en el espacio de la petición de energía eléctrica y podéis, por curiosidad, ir a calcular vuestro XI y esto escribirle si tenéis alguna duda sobre cómo funciona, alguna propuesta de mejora o cualquier cosa. Y hasta aquí llego hoy. Muchas gracias por escuchar esta chapa. Espero que haya sido un poco interesante. Y como decíamos, el código es el mismo de antes. Vale, pues tenemos dos preguntitas. La primera es el concepto cero emisiones tiene en cuenta toda la cadena de producción. Como trabajas en SEAT, donde los coches tienen miles de piezas con muchos proveedores, ¿es realmente posible llegar a cero emisiones o el objetivo es acercarse? Vale, el cero emisión en sí realmente no prevé cero emisiones. Hay un mínimo un poco como cuando vas a leer los alergenos en un ingrediente realmente no te lo pone porque es por debajo de cierta cantidad. Hay ciertas cantidades realmente que son así. La idea realmente del cero emisiones es no producir emisiones, disminuirlos lo más posible. Mientras, por ejemplo, hay la carbon neutrality, la, no sé si os suena, neutralización, que es otro tema porque esto significa que tú estás emitiendo emisiones pero estás haciendo alguna acción para ponerte el alma en paz. Planto arbolitos. Vale, produjo mucho CO2 pero planto arbolito que limpian el aire. Entonces, esta sería neutralizar y a lo mejor intentar llegar a cero. Mientras, en este caso, pues, es intentar disminuir en toda la cadena de producción. En teoría, sí, se tiene en cuenta toda la cadena de producción, se tiene en cuenta también las piezas y se debería tener en cuenta también la parte de reciclar luego. Vale, pues, sobre coches eléctricos, pues, yo puedo deciros no demasiado, evidentemente, porque esta es información confidencial. Sí que se está haciendo estudios dentro de la empresa, en mi caso, hay un equipo que se encarga de revisar esto también con el tema legal y todo y de medir las emisiones y yo, evidentemente, estando más en el área del software, de hecho, en testing, no estoy muy, muy cerca de esto. Sí que están trabajando en ello, sí que hay un equipo también que se encarga de medir y de presentar, de hecho, los resultados deberían ser públicos, se deberían poder encontrar porque hay que presentarlos a la Unión Europea, creo, no me acuerdo si lo presenta España, España lo presenta la Unión Europea o al revés, entonces podéis encontrar los datos directamente. Estamos del grupo Volkswagen, ¿vale? A ver, yo tengo una duda existencial y que no he encontrado una calculadora y a lo mejor tú tienes más información y es el dilema entre hasta dónde hay que extender la vida útil de un equipo para que no merezca la pena cambiarlo por uno nuevo con una menor eficiencia, o sea, con una mejor eficiencia energética, por ejemplo, en el caso de las GPUs que están evolucionando súper rápido, la reducción de consumo eléctrico es radical de una versión a otra, pero claro, la producción tiene el coste integrado de CO2, entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio de cuánto hay que extender o hasta dónde o cuándo cambiar? Vale, para tener la respuesta exacta, desafortunadamente la única solución es la matemática, que no nos gusta mucho, pero, a ver, hay algo que en general puede ser como promedio, depende también del costo de producción, como decía, depende mucho del objeto en sí, entonces, lo que podrías hacer para tener una respuesta que sea basada en datos, como decía antes, es buscar información, lo genial sería si el fabricante te pudiera decir cuál es el coste, porque en muchos objetos el problema es que el coste de producción es más alto del coste que va a tener del uso del objeto para toda su vida útil, entonces, buscar ese dato, buscar un poco también la clase energética, entonces, las emisiones, ver cuántos años y sacar un poco los cálculos, es decir, yo creo que es un poco rollo, permíteme el término, decirlo así, pero es un poco rollo, pero para tener un dato real sería simplemente sacar más o menos coste de producción, más o menos gasto y en muchos casos realmente el coste de producción es tan alto que aunque sea una clase energética mejor a lo largo de su vida útil no va a dar, por ejemplo, yo estaba mirando hace poco frigoríficos, vale, lo siento, es que este dato sí que lo tengo porque lo estaba mirando y ellos mismos te ponen, por ejemplo, entre una clase A más y un D o así, cuál era la diferencia en lo largo de la vida útil que lo contaban como 25 años, ellos mismos te daban su cuenta y si lo mirabas y dicho con lo que cuesta producir esto y deshacerse de eso después, no me merece la pena cambiarlo solo por esta razón, es decir, en el momento que se me rompe, pues evidentemente lo cambiaré e intentaré coger uno que sea con etiqueta de Green Energy y que sea lo mejor posible, sí, evidentemente en lugar de comprar uno malo, pues compro uno bueno desde ese punto de vista, pero cambiarlo solo por esto, por ejemplo, en este dispositivo en particular no merecía la pena, vale, entonces, el dato de los tuyos desafortunadamente no lo tengo en la mano, pero sí que podrías intentar hacer el cálculo para tener una respuesta clara. Gracias.